Varios proyectos de ley fueron aprobados durante la sesión del Consejo de Gabinetes. El día de hoy, martes, Einar Valdés estuvo en el lugar y nos tiene los detalles desde nuestra sala de redacción. Buenas noches, Einar. Buenas noches, Natalia. En efecto, esta tarde el Consejo de Gabinete aprobó al menos cinco proyectos de ley. Los cuatro primeros tienen que ver con convenios internacionales y compromisos que adquiere Panamá, pero el último fue el que llamó la atención y se trata del proyecto de ley 1524 que subroga la ley de justicia comunitaria. Es decir, este proyecto de ley va a modificar la ley que ya existe sobre la justicia comunitaria en el país. Esto, según la ministra de gobierno, Dinosca Montalvo, tiene que ver con ese reclamo de la sociedad por el servicio que ofrecen los jueces de paz en diferentes comunidades. Se escuchó el clamor de la población y se han presentado algunas modificaciones a esta ley que fueron aprobadas esta tarde en el Consejo de Gabinete. Vamos a escuchar a la ministra de gobierno, Dinosca Montalvo, explicando un poco cuáles serían esas principales modificaciones que va a sufrir esta ley. Adelante. Un sinnúmero de temas que muchos de ellos requieren conocimiento legal profundo para poder resolver cumpliendo con el debido proceso. Uno de los grandes cambios que estamos proponiendo es que necesariamente aquel que aspire a ser juez de paz tiene que ser abogado. Para partir de ese punto creo que el cambio va a ser dramático. Adicional a eso, también la forma de la escogencia por parte de las autoridades que anteriormente lo hacían, también va a cambiar con esta subrogación de la ley. Y sobre todo, quién es la persona que al final puede poner medidas disciplinarias a aquellos jueces de paz que no cumplan con lo que tengan que hacer en un momento determinado. Todo pasa en estos momentos. La selección para mantenerla de una forma más transparente se mantiene con una comisión que va a estar conformada por diferentes actores. Convoca el Ministerio de Gobierno, pero adicional a eso, en caso dado que tengamos que aplicar sanciones a los jueces comunitarios, también formaría parte de estas medidas disciplinarias al Ministerio de Gobierno. La Ministra de Gobierno también ha dicho que un enfoque principal de este tema de la justicia comunitaria sería nombrar o designar a jueces comunitarios en aquellas zonas donde en este momento no cuentan con ese funcionario para el servicio de la comunidad. Estos cinco proyectos de ley deben pasar entonces a ser presentados ante la Asamblea Nacional para que allá se le dé el curso que corresponde y luego se conviertan entonces en ley de la República. Es parte del resumen de la sesión del Consejo de Gabinete para este martes. Regreso con ustedes y más información. Gracias, Ainar, por los detalles.